Nos encontramos con Roberto Ponsa y Nicolás Siluso, ambos ingenieros agrónomos, uno es el presidente y el otro es el secretario de la asociación de IACA. Bueno, una presentación re emotiva, más allá de poner un árbol, un gingo biloba en este lugar tan emblemático que ya estaba estipulado para IACA, bueno, palabras emotivas con respecto a lo que sucedió con una de las colegas hace un tiempito atrás. Sí, sí, sin lugar a duda. La verdad que empezamos el año con semejante pérdida, no estamos acostumbrados, ¿no? Uno como profesional o como miembro de una asociación, tener la pérdida de un colega es muy duro y bueno, acá en este caso en víspera del Día del Ingeniero Agrónomo queríamos rememorarla a la juventud, al profesionalismo, así que bueno, una chica muy querida, digamos, en el ámbito y bueno, decidimos hacer, rememorar con un gingo biloba, con la familia y todos los colegas, el homenaje a Martín Echenique. Bueno, Nico. Sí, lo mismo, queríamos en este breve, sencillo, pero emotivo acto, celebrar la vida, básicamente. Martín era una colega llena de vida, la perdimos tan prontamente. Y justamente aprovechando lo mucho que ella amaba su profesión, en la víspera del Día del Ingeniero Agrónomo que se conmemora mañana, decidimos hacer este acto y bueno, han visto lo querida que era por la convocatoria que ha tenido esta conmemoración, tanta gente, tantos familiares, amigos, colegas. Y bueno, para tener en la presencia de este árbol que hemos plantado, el recuerdo permanente de su presencia. Bueno, unas palabras emotivas que las tenemos por ahí y estaría bueno que queden grabados así para que ya perdure en lo que realmente, bueno, yo la conocía y me acuerdo cuando estaba estudiando y todo el empuje que tenía y sinceramente es una pérdida importante. Sí, sí, seguro, seguro. Con gusto, te lo leemos que por ahí lo apreciamos todos. Queridos colegas y amigos, hoy nos encontramos reunidos para recordar y honrar a nuestra querida colega Ingeniero Agrónomo Martina Echenique. Es con el corazón que decidimos como Asociación de Ingenieros Agrónomos rendir este homenaje a la memoria de nuestra colega y compañera que partió demasiado pronto. En momentos como este, como asociación, nos es difícil encontrar palabras adecuadas. Sin embargo, somos convencidos que es importante celebrar la vida y el legado de nuestra colega. Martina fue una joven ingeniera excepcional con una pasión, entusiasmo y dedicación por su profesión. Cariñosa, solidaria y alegre, siempre dispuesta a brindar una mano a aquellas que la rodeaban. Una profesional que deja una huella imborrable entre sus colegas. Su recuerdo perdurará en la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chivilcoy y el sector agropecuario de Chivilcoy. Hasta siempre, colega. Bueno, emotivas palabras. Bueno, en las imágenes se van a apreciar la familia y toda la gente querida como estaban recordando de la mejor manera. Pero bueno, es el Día del Ingeniero Agrónomo y ¿qué nos podés contar de eso? Claro, claro. Por eso queríamos hacer un homenaje en vísperas del Día del Ingeniero Agrónomo. Porque bueno, la pérdida es muy reciente. Entonces bueno, queríamos que el día de hoy hacer este homenaje y mañana hacer los festejos para los que estamos acá. Para todos los colegas y también omenejar a la trayectoria que mañana vamos a estar haciendo otros homenajes a colegas que están en actividad o se están retirando. Que es un poco también el otro motivo de reconocimiento de la asociación para con nuestros colegas. Bueno, me imagino que esta nota va a salir el miércoles, así que ya pasó el evento. Pero seguramente ya hay confirmado un montón de gente que se va a acercar y van a disfrutar y la van a pasar bien, Nico. Sí, somos varios los confirmados. Es más, decidimos también aprovechar el día domingo para abrir un poco el festejo y hacerlo una convocatoria más abierta hacia nuestros familiares. O sea que generalmente hacíamos la convocatoria de los profesionales, era muy bonito, pero bueno, decidimos abrirlo, hacer que nuestras familias participen. Que también son los grandes los que nos bancan todo el tiempo en esta profesión que tiene sus momentos de mucha ausencia a veces del hogar y demás. Y son los que nos bancan en toda esta hermosa profesión que elegimos. Así que bueno, también un poco el homenaje también para ellos y el festejo también para los que están detrás de nosotros siempre y todos los días. Sí, me imagino porque aparte encima en qué circunstancias hídricas. Entonces bueno, ¿cómo viene eso? Bueno, yo que soy oriundo de una región semiárida como Córdoba. Lo que se vivió este último año climáticamente es un fenómeno totalmente anormal, más de 70 años sin este régimen de precipitaciones. Y bueno, conlleva una pérdida económica, agronómica de cereales, de carne, de leche, hasta de forestación. Hablábamos con el municipio en vísperas de este homenaje que se han perdido muchos ejemplares por las esquías, digamos. Así que bueno, fue un año totalmente atípico, aprendizaje, pero bueno, esperemos que lo podamos sortear el año que viene que pueda llover un poco más. Bueno, ¿y cómo se ve a futuro la parte climática? ¿Cómo viene la siembra de trigo? ¿Cómo vienen las perspectivas de la gruesa? A ver, como todo, como lo enseñaron anteriormente, Roberto, está la esperanza de poder revertir ese año, que en realidad vino, no es solamente el año pasado, sino que además venimos de tres años consecutivos de fenómeno niña, una concatenación de eventos climáticos desafortunados, que esperemos que haya culminado con la última gran sequía de la campaña anterior. Obviamente esperamos una reactivación y demás, todavía las lluvias que tanto se nos vienen prometiendo están siendo un poquito esquivas, pero ya comparado con el año anterior ya estamos un poco mejor. No obstante, falta todavía recuperarse, hay mucha incertidumbre, no solo climática, hay mucha incertidumbre de la situación socioeconómica, y los precios y un montón de otros factores que, como ha demostrado muchas veces el sector agropecuario, es capaz de sobreponerse a muchas de esas circunstancias adversas y hacer el aporte que tanto necesita nuestro país para salir adelante en estos momentos. Bueno, Robert, por último, algunas palabritas, un poco de buen ánimo para los productores, que bueno, la esperanza es lo que nunca se pierde, es una frase recontraarmada, pero que siempre calza bien. Bueno, mirá, esto es la pampa húmeda, fue un fenómeno, les pasa acá muchos años. Yo creo que se va a revertir, la estadística dice que acá en esta zona llueven entre 700 y 1000 milímetros, o sea que estamos en el proceso de cambiar, de dar vuelta la historia que nos marcó en esta última campaña. Así que, no, yo soy convencido de que esto pasa, es una mini crisis. Bueno, un saludo en nombre de ustedes dos para todos los ingenieros agrónomos mañana, y bueno, festejen lindo su día. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y los esperamos.